Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado para este viernes musical es Ismael Rivera Rivera, conocido como el sonero mayor o el brujo de Borinque. Nació en 1931 en Santurce, Puerto Rico. Murió muy joven, 55 años, en mayo del 87. El sonero mayor, aquí, ¿por qué? Muy bien, muy bien, Martín. Ismael Rivera, qué ritmo tenía el señor, ¿no? Sí, tremendo. Salsero, salsero bravo. Gran voz y tuvo grandes ayuntamientos, sociedades, con orquestas de músicos muy talentosos, Hernán, que has traído hoy, gracias, gracias por ello. Abreví el nombre de la canción, dije por qué, pero Martín la va a complementar porque no tengo aquí el datico, pero qué ritmo que tenía este hombre. Tenía otro tema, Sale el Sol, por ejemplo, que también lo interpretó Ismael Rivera. Bueno, Martín. Estoy viendo a Bayern Múnich. ¿Quién? Está jugando en Berlín contra el Erta. No está John Córdoba. Ah, bueno. Erta-Berlín, cero. Bayern Múnich, cero. Minuto uno. Bueno, o sea que tendremos de pronto, ¿no? Iba a decir su alarido. No, no, su gol. Su gol extraño. Lo vamos a tener. Sí. Y también... Puede ser un alarido más implosivo, ¿no? Y sobre las I-45 podríamos tener alguna pista de Fiorentina Internacionales de Milán. Bueno. Ah, sí. Martín, hay que saludar, por supuesto, a los oyentes en todo el país, pero especialmente en Villavicencio, en la 102.3 de FM, en Tunja, 99.3 FM, y en Montería, 107.5 FM. Muy bien. Sí, señor. El numeral. Estamos oyendo Dime por qué, ¿cierto? Ah, Dime por qué. Exactamente. Sí, señor. Bueno. Bueno, Hernán, bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Y el numeral es muy sencillo, Martín. Bueno, nueve por nueve, ochenta y uno. Ochocientos diez minutos se jugaron en nueve partidos en la cuarta fecha, Martín. Ocho goles. Menos de un gol por partido. Entonces, la pregunta para los seguidores, los oyentes, que ayer se carcajearon muchísimo, no sé por qué. ¿A qué se debe eso, esa sequía ofensiva? ¿Son buenísimos los sistemas defensivos o son muy pobres los diseños ofensivos? Eso es nada más. Sí, señor. Martín, el día que jugaron Millonarios Caldas, se hicieron siete goles en un solo partido. Y después, en nueve partidos, ocho goles. Ahora, por ejemplo, el partido Medellín Millonarios, me parece que está estructurando, acoplando y coordinando un equipo, el Bolillo Gómez, como siempre los arma, ¿no? De la clausura posterior e irlo acomodando. Tiene gol. Ellos tienen, digamos, eficacia en Mier y en Buletich, que lo han demostrado. Pero, pues, digamos que les costó porque no les llegó mucha pelota distribuida desde el medio campo. Y Millonarios se paró bien, jugó mejor Millonarios. Millonarios mereció tener un mejor resultado. Martín, pero aquí se abre un tema sabrosísimo para conversar. Aquí nos dio, en Colombia, de copiar cosas. Entonces, el fútbol, todos los técnicos quieren utilizar la palabra transición. Entonces, el defensa inicia una transición rapidísima. Eso va y vuelve. Porque no tenemos en el sector de medio campo creadores de juego. Que es aquel que busca dónde está un delantero en espacio libre, al vacío. No, nos hemos, claro, no nos hacen gol, pero tampoco hacemos. Entonces, Martín, ya, por ejemplo, un tuitero me dice, con toda razón, los delanteros de la selección en Colombia tienen que ser los de afuera. Porque los de aquí están desamparados por la zona de volantes. Ese cuento de la transición nos va a llevar por mal camino. Porque esos son pelotazos en profundidad. No digo por arriba, sino por abajo. Pero no hay trabajo de equipo, hombre. Las transiciones son esos avances, esas marchas progresivas que envisten, pero van bordando, van tocando con velocidad. Ahora, hay que ver algo. Pues los técnicos en Colombia tienen claro que, como decía, no sé si era Menotti, que orden contra orden, pues digamos que ganan los jugadores. El fútbol es defender, es recuperar, es gestar, y luego definir. Entonces, pero entiende aquí que orden contra orden ganan los jugadores. Orden contra desorden gana el orden. Bueno, pero Martín. Primero se ordenan y luego ven qué pueden hacer sus jugadores habilidosos. La palabra clave la diste en la perorata. Gestar. ¿Quién es el gestor del juego? ¿Quién es el defensa? No. ¿Los tipos que arriba corren como locos? No. El gestor siempre nació en zonas intermedias. Ayer, por ejemplo, en el partido de Medellín, yo no conté, pero les aseguro que hubo más de 20 pases de Andrés Cadavid para su compañero de saga. Eso la recibía y tome y venga. Es que son simetrías, son balances, son equilibrios. Saber cuándo, digamos, Hernán, ser vertiginoso tampoco, pues no necesariamente es jugar bien. Pero saber cuándo desacelerar, cuándo acelerar, eso es jugar bien. Y digamos que el fútbol es también rítmico, acompasado y uno ve, digamos, que la postura de ciertos equipos y sobre todo enfrentando a otros que tienen mejores nóminas, estamos viendo que simplemente esperan y contragolpean porque ellos sienten que en el orden contra orden pueden sacar algún resultado. No, contragolpean. Si saben contragolpear, sí. Si no, no. Entonces, vuelvo y digo, la zona de gestación o de creación. Y lo que acabas de decir se traduce simplemente en los cambios de ritmo. No se puede jugar todo el partido a una misma velocidad. Hay que estar variando. Pasar de lento a rápido, de rápido a más lento, en fin. Pero yo veo que los delanteros pierden, pierden. Ahora, por ejemplo, Martín, los saques largos de los arqueros a la zona central, buscando al 9, llámese Erazo o el que usted quiera, generalmente ganan los zagueros. ¿Viste que la pelota regresa ahí mismo? Entonces, hombre, hay que buscarle otra salida por los laterales, a ras de piso. Pero eso sacar largo, eso no sirve para nada. Sí, buscar esas sociedades, tener jugadores cercanos para combinar. ¿Qué partidazo Erta, Bayern Múnich? Minuto 8, está nevando, Hernán, en Berlín. Aquí no está nevando, pero hay preguntas de oyentes. Orlando Medina, ¿qué sabemos de Santiago Arias? Yo entiendo que está en etapa de recuperación todavía, ¿no? De la lesión seria que tuvo, ¿no? Me encanta tu pregunta, yo también he estado pendiente de ello. Pues a ver, Santiago Arias volvería tipo mayo, tipo junio, porque él se lesionó en octubre. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, bueno, a veces se puede acortar, pero es complicado, son ocho meses, así que uno pensaría, digamos, que no siendo muy optimista en junio y siendo más optimista puede ser en mayo. Ojalá fuera a finales de abril antes, es complicado. Es decir, no se puede descartar, pero no está en este momento para pensar que él va a ser de la selección colombiana eliminatoria. Por ahora, para mayo, no, o sea, estaría llegando en mayo. Ahora, Medina viene jugando bien en Monterrey y cuadrado es la otra opción de lateral derecho. Sí, en la selección colombiana no ha funcionado bien de lateral derecho, pero en la Juventus sí lo ha hecho. Hablando de Estefan Medina, completó 200 partidos con la camiseta del Monterrey mexicano. Bueno, Nelson Rodríguez, hombre, un jugador de la época del Grande Matecaña. Está preguntando por Benjamín El Mincho Cardona, que nació en la Unión Valle. La Unión en la zona de las uvas, ¿no, Martín? Sí, sí, claro, es muy sabroso por ahí. Yo he caminado a todos esos lugares, esos andurriales pedregosos, intrincados. Hay unos viñedos, ¿te acuerdas que hay unos viñedos por arriba? Eso es espectacularmente correcto, penal a favor del Bayern Múnich, penal sobre Sané. Bueno, sí, y Micho Cardona tenía una habilidad hernana embrujadora, arrebatadora realmente, ¿sabes? Muy rápido, velocísimo. ¿Cómo? Extremo derecho. Tuvo la fortuna de jugar en los Juegos Olímpicos por Colombia en Rusia. Fue jugador básicamente del Deportivo Pereira, aunque tuvo un paso fugaz por Nacional. Pero, ¿quién va a cobrar el penalti? Dame pista. Estoy viendo la repetición de la falta. Sí hubo penal sobre Sané, el que llegó del City. Sí. No veo todavía, pero me imagino que Lewandowski. Sí, va Lewandowski, Hernán. Va Lewandowski. Sí, yo me acuerdo del Mincho Cardona con el Chiqui Aguirre, Hernán. Ah, el punto izquierdo. Con César Freddy y Arcea Valverde. También. Y Arcea Valverde, ¿te acordás? Con Perchi. Él duró del 73 al 78 en el Pereira, más nacional. Sí, claro. Y volvió en el ochenta y pico a cerrar su carrera. Pero, te voy a recordar una delantera que tuvo el Pereira con Paraguayos y el Mincho. Jugaban Nacho Morales, colombiano, Crispu Lujara Sarguier, Víctor Segovia y Crispín Berresa, un zurdo. Volantes, volante, Paraguayos y el Mincho Cardona. Uy, el Mincho por la derecha era, pero, una luz. Ese tipo sí corría. Tapó el penal. ¿Qué pasó? Tapó el penal. Sí, señor, el arquero de Lerta, que es Jarstein. ¿Se lo tapó a Lewandowski? Sí, sí, Jarstein le tapó a Lewandowski, sector derecho, abajo, el noruego, el noruego Jarstein, y le sacó la pelota, Hernán. Un remate, abajo, y no lo pudo vencer, no lo pudo franquear la puerta. Se armó, pues, un revoltijo disonante ahí, porque sacaron la pelota como pudieron. No, ni una curiosa oportunidad. Jesús Sierra, ¿qué jugadores recuerdan ustedes con Andar Cancino? Pero que son unos cracks con la pelota y mentalmente muy rápido. Ese tipo de jugador no se ve mucho hoy en día, pero él menciona a Don Belé del Tottenham, del fútbol de hoy. Sí, pero yo tengo, Martín, tengo dos. ¿Usted tiene alguno? Yo tengo varios. A ver, deme pistas. Podemos quedarnos acá hasta las cuatro. No, no, no. No, mentiras. Bueno, va así, mira, yo recuerdo ese andar cancino como con elefantiasis de Landucci. Ah, un flaco este. Sí, sí. El flaco, sí, el obelisco, le decían. Sí. El obelisco Landucci, que había sido jugador de Rosario Central. Me acuerdo de, por ejemplo, Ricardo Julio Villa, que vino acá ya veterano, pero estuvo en Inglaterra. Uy, ese jugador no parecía rápido y como que trotaba y ya, pero era un percherón. ¿Qué jugador era Ricardo Julio Villa? Uy, yo le vi unos destellos de calidad, pero de monstruo, de astro. Yo te doy dos más recientes. Omar Pérez parecía que no tenía velocidad, pero movía la pelota con velocidad y cobraba los tiros libres. Era un tipo tranquilo, pensativo o pensador mejor. Otro que tenía ese estilo de hoy, ¿sabéis quién, Martín? Ese Pogba del Manchester. Sí, de acuerdo. Como trotón, pero tiene talento. Lo tiene, es campeón del mundo, además. ¿Y sabés quién, Martín? Este Carlos López, el que jugó, Carlos Ángel López. Un zurdito. No se metía en nada, decía la pelota, paraba, miraba. Una categoría, una finura, una filustría y unos pases que, verdad, que eran como por mantequilla. Bueno, mira, otro era Marangoni, un volante 5 muy bueno, que era un jugador de Independiente Marangoni. En esa época, esos volantes centrales, Guillermo Reynoso y todos esos tipos, eran lentísimos, pero les daban tiempo. Hoy quizá no les dan tiempo, pero no les darían tiempo. ¿Sabes quién? Puede ser, pero Javier Reina. Maneja bien la surda, maneja bien, de pronto, el pelotazo, pero algo le falta. Sí, 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 puede ser, pero sí tiene un andar cancino a veces. El Cococho Álvarez era el rey de los cancinos, oiga. Y siempre estaba excedido de peso y fumaba. Ese jugador fumaba mucho, un zurdo que hizo goles olímpicos. Ese jugador que fue de Colón de Santa Fe, estuvo en el caliente. ¿Algún oyente que a esta hora esté fumando su tabaco, su pipa, su cigarrillo? Tranquilo, no esté echando un cuento de los jugadores. Tranquilo, siga con lo que esté haciendo. Pero era un jugador que tenía una zurda privilegiada. El mismo Arboleda también era lento, no era así, pues, afanado. Alfonso Cañón, es que ahí volvemos a lo mismo, Martín. Ahí volvemos a lo mismo. Los defensas que deben ser duros, fuertes, rápidos para anticipar condiciones. Los volantes, unos marcan, pero hay uno que tiene que pensar por ellos. Y los delanteros sí pueden imprimir velocidad. Si uno logra combinar todo eso, pues me imagino que sale un equipo más o menos que funcione. El rey de los reptiles anápsidos fue la tortuga Otero. Ah, sí, Otero, es cierto. Bueno. Una locura. Rafael, el hermano de Henry y de Rómulo, el hijo de Rómulo que fue a Venezuela y ahora juega en la selección de Venezuela. Álex, Álex Huatanave, dice que si oímos el audio de todo ese rollo que ahora, con el caso de Maradona, pues yo he oído a partes. Ahí están metidos, hasta el cogote, el médico y otra señora, ¿no? Una fisioterapeuta, ¿puede ser? Sí, sí, y psiquiatra. Ah, sí, eso, bueno. Y psiquiatra, sí. Pero. Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que se oyen en los audios, dicen muchos en Argentina que han amado a otra vez a Maradona, que sienten mucha frialdad, que hay un helaje en la sangre del médico que supuestamente era amigo. Y se le nota cierta indiferencia, como impasible, como con desapego, y eso no lo han podido superar y lo han criticado mucho y los tiene aún más consternados y aturdidos. Les falta cariño a los de México. Bueno, Víctor Dura Costa, desde Manizales, el podio de jugadores que tengan el mismo apellido, sean o no sean familiares. Qué bonito, qué bonita pregunta. Bueno, yo te propongo que escojamos tres nombres, porque son muchos los apellidos raros. Por ejemplo, vámonos con el apellido Viáfara, a ver. Oye, qué bonito ejercicio, ¿sabes? Sí, bueno. Muy agradable y además también nos invita a otro coloquio más, ¿no? Sí. Como a otra charla de gran calado, de gran calado, porque el tema... Deja a charlas, a usted gusta esas charlas que nos enciendan y a conversar y se acaba el tema. Y sigamos, mira. Y no, hay que trabajar, Martín. Empieza uno como a mamar gallo y... Sí, sí. Tengo de Viáfara... Y de pronto uno se despereza, ¿no? Uno se despereza todo. A ver si complementas, te voy a aportar dos Viáfaras. Sí. Roaldo, Roaldo Viáfara, el bimbo Viáfara, que jugó en la década del 50 en el Cali, estuvo por el Tolima, el bimbo Viáfara. Y otro, Henry Viáfara. Uy, un central. Que fue el Pereira y de la América. Bueno, bravo y los Henry. A mí me parece que Henry mejoró mucho cuando lo tuvo Gabriel Ochoa. Bueno. Se volvió otro jugador. O sea, ese jugador tuvo una calidad cuando estuvo con Ochoa tremendo, terrible. Bueno. ¿Qué jugador? Otro Viáfara. Henry Viáfara, que era un central. Otro Viáfara. ¿Sabes qué bonita pregunta? John Viáfara, que pues en este momento está, pues digamos que... Encanao. Está encanao. En prisión, pues en una ergástula. Bueno, esperamos que todo salga mejor para John. Y Ramiro. Y yo te agrego otro. Julián Viáfara, el hijo de Ramiro, que fue arquero y le fue muy bien en Brasil. Y el Viáfara que juega hoy en el Junior. Vea pues. Y te acordás de un central que llamaba Young. O sea, con G al final. A él me gustaba siempre pronunciarlo bien, porque él llamaba Young Harold Viáfara, que era un central, ¿te acordás? Y se llamaba Young. Young. Sí, Young. Bueno. Me volvía loco. Bueno, no, no, verdad. De verdad. Bueno, está bien. Bueno. Hablemos de más, digamos, no necesariamente familiares, ¿no? No, por ejemplo. Esas dinastías. Ah, te tengo un apellido. Balanta. Balanta. Guau, qué gran apellido. Guau, en el fútbol, déjelos quietos, oiga. A ver. El gran Kevin Balanta, volante que está en México. Sí, uno. Volante de marca. Andrés Balanta, que estaba en el Cali, ¿no es? Sí, Andrés, claro, podría salir a Cortuloa. Y yo molestaba que en paz descanse le decíamos el rey de la 19, de la avenida 19, a Balanta, un delantero que tuvo el Santa Fe. Después se fue para América. Ferney. Ferney Balanta, correcto. Ah, y me acuerdo, me acuerdo Hernán, un partidazo que él juega con el Cúcuta. En Cúcuta, qué velocidad, ¿oís? A mí después, cuando apareció Asprilla, yo dije, vea, Asprilla me pareció a este Balanta, a Ferney. Ferney, Ferney Balanta. Era un delantero, uy, era rapidísimo, ¿sí o no? Uy, sí, y era de una buena contextura. Tenía como un tranco como de avicinio antílope etíope. A Vivi Viekele, el Viekele, ¿el Viekele, le llamaba? Era así, era así, con una velocidad, un tranco de... A Vivi Viquila, Viquila. Claro, claro, como de bisonte. Bueno, mira que... Bueno. Sí, señor. Y ya para ir terminando, puedes decir, para ir redondeando, acordate de Rigoberto Balanta, uno del Tolima. Uno que fue un delantero de los años 80. Lo que pasa es que Ferney sí recuerda a la gente más a Ferney, o al mismo Kevin, Andrés, o Balantica. También hubo un volante del Cali ofensivo, que le decían Balantica que, pues, algunos... Gal, 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 gal. Gal, 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 gal. De Coman, minuto 21. En Berlín, Nerta 0, Bayern, Múnich. Uno, amigos. Una pelota por el sector izquierdo de Thomas Müller. Hizo un corte transversal, una diagonal. Coman. Se inventó una pipeta, un embudo en el aire. La pelota fue dirigida como un proyectil, como un monolito muy sólido cuaternario, amigos. Acaeció el Ayuntamiento del Astro Francés y sus circunvecinos para meter el 1 por 0 del minuto 21, ganando Bayern Múnich en Berlín, Alerta. Ya, muy bien. Está ganando, ya entendimos el valle. Bueno, a lista maletas, y ojalá se le dé, pues, porque será para su futuro. Sabac, el centro delantero que tiene la equidad, que vino de Cali, parece que tiene un pie en el estudiante de la plata de Argentina. El Cali posee el 40% de su pase o sus derechos, ¿no, Martín? Sí, señor. Tiene el 40% del Cali, tiene el otro 40% de equidad y tiene un 20% del jugador. En esto, el Cali, cuando los jugadores, digamos, se van, pues, de pronto piden una salida o algo, negocian porcentajes, esto le conviene mucho a estos jugadores. Tiene 23 años y me parece que es un jugador que se demoró en explotar, estaba para estallar antes, pero es un jugador que está mostrando más poder de gol hoy, más eficacia. Qué bueno. El valor de sus derechos de 800 mil dólares, así que le podía quedar una buena plata al Deportivo Cali, ¿no? O sea, vamos a ver, los estudiantes de la plata iba para... O sea, a él le tocaría pelear el puesto con Federico González, un 9 que era de tigre, muy veterano. Pero quiero decirte que Estudiantes de la Plata ha tenido siempre acogida por delanteros en punta colombianos. Estoy recordando a Duván Zapata. A Eduard López. A Eduard López. Y estuvo Julián Vázquez también por allá, en Estudiantes de la Plata. O sea que siempre ha habido chance. Vamos a ver. Ojalá le vaya bien a Zabac. Bueno. Sí, vamos a ver. Debutó con Sporting Braga de Portugal, el lateral colombiano Cristian Borja. Su equipo ganó y parece que le fue bien. Él estaba en el Sporting, ¿no? Sí, señor. Del Sporting va al Braga. El Braga ganó 2-1 al Portimonense. Así es. Jugó de lateral izquierdos. Vi la alineación. No de central, como algunas veces en Sporting, sino de lateral. Este jugador que estuvo en Cortuloa y en Santa Fe. Jugó 80 minutos. Sporting de Lisboa sigue el líder. Primeros con 42 puntos. De segundo, Porto con 39. Hay fecha hoy del fútbol portugués. Pero a ver, ¿qué ha pasado? Mateo Casierra jugó con Belenenses en el 0-0 contra Porto. Donde jugó Mateus. Mateus y Díaz. Mateus titular, ¿sí? Sí. Mateus Uribe. Y de suplente estuvo Luis Díaz, que entró en el 57. Bueno, ayer también en México, en un empate del San Luis, jugó 80 minutos John Duque, aquel que era volante de millonarios. Bueno, mi deporte. Esta parece buena noticia, hombre. Hay que creerle a la gente, Martín. Eso dijo el señor, señor Lucena, que había que apoyar y ayudar al fútbol femenino después del adefesio que presentó la Di Mayor de un campeonato de un mes y medio, cuando el año tiene 12 meses. Van a salir con el cuento de que no tienen patrocinadores. Pajarilla, Martín, no están enredados con los apostadores. Pues alguna apostadora, alguna empresa de esas, debiera apoyar entonces también al fútbol femenino, así como apoya al fútbol masculino. ¿Cómo te parece? Ahora, mi deporte va a tener, sí, va a dar un apoyo de 1.400 millones, parece, ¿no? 1.400 millones. Recordemos algo, Hernán, Santa Fe y América van a Libertadores en marzo. O sea, que tendrían que empezar rápido. O sea, porque es que ya en marzo tienen que tener ese compromiso internacional Santa Fe y América. Esto es en Argentina, ¿oíste? En marzo. Esos 1.400 millones, por Dios santo, son para aspectos logísticos y para darle algo a los clubes, ¿no? Martín, yo le pido al ministro, ministro, vea, esos 1.400, mire bien a quién se los entrega. Si se los entrega a los equipos, me parece perfecto y usted los responsabiliza de su utilización. Pero si usted lo entrega, el aporte, a una entidad, maestro, ahí le meten la uña larga a eso, ¿yo? Echo cuidado. Le meten esa pezuña, oiga. No, yo puse más elegante la uña, eso para meter uña. Uy, no, no. Usted imagina esa plata en poder de fútbol, inclusive de la Dima. Uy, y la federación, no, no, ni habla. El de la mano pesada, ¿eh? Uy, no, 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 esos tipos sí. No, no, hay que tener desconfianza, ministro. A ver si aterriza usted. O llamamos a Margarita. Bueno. Sí, porque Margarita es mejor que la procuradora, creo que. ¿Ve el de la mano pesada, con voces, es muy simpático o cómo es, Álvaro, Álvaro González? No, Álvaro, Álvaro los mira de soslayo. Usted sabe la letra menuda, después de estar como 30 años, el hombre. Claro, no, ese es raco. Tiene una fuerza, con una tapa de alcantarilla y la arranca, hijo de madre, pero sin problema, ¿yo? No le llega a meter un puño a uno y le revienta. No le desguas a ese mascadero, oiga. Te voy a decir, hay equipos que se encartan con jugadores, y tengo que decirlo con mucha pena porque es un jugador colombiano. Ese Benfica de Portugal está encartado con Johnny González. Johnny González, realmente su mejor momento fue en el Junior de Barranquilla y en el exterior en Fluminense. Pero mira, estuvo en Corinthians, lo devolvieron. Estuvo en el Los Ángeles Galaxy, lo devolvieron. Se reportó a Portugal, el equipo portugués dijo, hombre, ¿qué hacemos? Vea, váyase para el Ceará en Brasil, a ver si de pronto. Pero me llama la atención, esos del Benfica son aviones también, Martín. ¿Cómo dejarlos quietos? Lo compraron en dos millones de euros. Lo presta a todo el mundo. Cuando apareció Corinthians, le dijeron a Corinthians, que también hacen unas cosas. Le dijeron, si el jugador actúa en cinco partidos, ustedes tienen la obligación de comprar el pase de Johnny en 2.7. Ya se iban ganando 700 mil. Corinthians, que no es tan caído el zarzo, dijo, no, este Johnny no juega y no cuatro partidos. ¿Qué cuento de cinco? Todos lo devolvieron. Y después con el Galaxy pusieron una condición similar, pero ya el jugador valía 3 millones 800. O sea que el Benfica, bueno, lo único que sacó del Galaxy el Benfica fue el arriendo. 100 mil dólares fue lo que sacó. Pero entonces Johnny González en Ceará. 26 años tiene, 26, es un media punta. Él en el LA Galaxy jugó 8 partidos ahí en la MLS con el Galaxy. Cero goles, una asistencia. En Colombia jugó en Envigado y Junior e hizo en total de seis temporadas 27 goles. Sumando, ¿me entiendes? Sí, le fue bien en Colombia. Ahora se va a un fútbol de otro nivel y le puede gastar. Pero en Brasil, fíjate que en Fluminense le fue bien. Fluminense le fue bien, es cierto. Es lo mismo, uno que se me perdió, Duver Riascos. A Riascos le fue muy bien en Vasco da Gama, no le fue bien. Está en Always Ready, está en Always Ready. Está en Always Ready e Bolivia. No, por eso, después fue a Arachile. Y de Chile apareció a Bolivia. Es cierto. Mira a Johnny para ya cerrar el tema con Johnny González. Sí. Y vamos redondeando pues. Sí, porque mira ahora. Vamos haciendo unos trazos en círculo. ¿Vos trazos imaginarios en círculo? No señor, no tengo tiempo. Bueno, en Fluminense, mira, jugó 62 partidos, 17 goles. Cerrado el tele. Cerrado y si te parece, cambiemos. Sí, porque te voy a mandar un reloj de arena, será porque. Vean, esos equipos argentinos. Mandame un cornavín bien de combate, ve. Mira, esos equipos argentinos sí para pagar. O sea, condenó el TAS hoy a Rosario Central y le dijo, usted tiene que pagarle a un equipo colombiano llamado Envigado el 20% del valor en el cual Rosario Central le vendió a la América a Dubán Vergara de una vez. O sea que ahí le llega plata al Envigado, Martín. Ah, bueno. Está bien. Claro. Mira, parece que hay una oferta de River por el 35% de Palavecino. Ah, y volviste a comprar. El valor. ¿Qué es eso, Martín? No sé, pero yo no fui. Estás como en esas películas que ponían un bum, bum, bum de eso. No, yo no fui, yo no fui. No, mira que. Así dicen los niñitos. Bueno, yo no fui, yo no fui. A mí no me regañen. Mira que sí, 35% por los derechos. Entonces vamos a ver y después el resto en cuotas. No, es una locura esto de River. Y además ellos van a recibir mucha plata, oís, porque van a recibir la plata de Nacho, siete palos que quedan cuatro a ellos y seis de Santiago Sosa que va para la Atlanta. Ellos van a tener plata, diez palos tienen ahí. Entonces ya Cali se tiene que poner pinchado. Dile, bueno, billete tienen, giren a ver. Bueno, Martín, llegó la hora del oasis musical en este viernes. La hora cuchi, oiga. Bueno, sí, amigos, rock. Luis, Luisito. Luisito, ahí está. A ver, oye, es que voy a apuntar. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto presentarles una banda que yo he puesto a sonar acá en este hermosísimo coloquio y resulta que gusta muchísimo. Es una banda que es de una facultad sin par, es insular, es única. Ellos están absolutamente solos, ¿ok? Porque son monstruosos. Son australianos, pero nacidos en Escocia, dos de ellos. Vamos entonces con la banda australiana de ACDC, del álbum de la película Last Action Hero de 1993. ¡Big Gun! ¡Hum! ¡Gracias! Hola Martín, salvaje. Te dio por traer niñitos a cantar, pues. No, 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 Brian Johnson, salvaje. No, o sea, niño salvaje. Brian Johnson tiene 80 años, el niño tiene, o 70. ¿Qué se hace en la voz? No, 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 me hacen el favor. No, esta banda Hernán es una locura, es la de los blasones más brillantes, la de los escudos e insignias más refulgentes en la historia del rock. La vetustez de la estirpe, del heavy metal, la tienen ellos por la respetabilidad, la creatividad y todo el ingenio, la agresividad del metal, del rock and roll. Estos son. Sí, el tipo puede ser viejo, pero canta como un niñito, señor. Qué lío, qué lío. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, Martín, señor, tengo una noticia deportiva del momento. El ministro de Deporte, Lucena, dice que si Bogotá no llegara a prestar el estadio para la Copa América, postularían otra ciudad. Esto es una pelea con la alcaldía de Bogotá. Yo no entiendo ese problema, porque es que el estadio lo maneja la alcaldía, ¿ves? Claro. Bueno, Martín, en la Copa Libertadores Nacional debe enfrentar al tercero de Ecuador, Junior al segundo de Ecuador. Y me falta... Mira lo que tengo, eh. A ver. Mira lo que tengo por acá. Mira, Sudamericana. Sí, mira, en Sudamericana va a quedar así. Juega Tolima Cali y Equidad Pasto. Entre colombianos, perfecto. Sí, Tolima Cali y Equidad Pasto. Mientras que Copa Libertadores por ahora va así. Atlético Junior enfrentaría a César Vallejo de Perú o Caracas. Hay que esperar a ver quién gana entre César Vallejo y Caracas. Sí. Y el otro sería Atlético Nacional contra Royal Party de Bolivia o Guaraní. Hay que ver, Nacional, a quién se enfrentaría en la segunda fase. Sí, sí con Guaraní o enfrentaría a Royal Party de Bolivia. Muy bien. Tengo muchísimas respuestas sobre el tema planteado, sobre si son mejores las defensas, flojos los ataques que pasen en Colombia. Dice Andrés Corrales. Tienen la pólvora mojada. David, nos faltan delanteros locales letales o enchufados. Nada más mire la pareja del Cali. Y además se fue Rangel. Germán Acero. Es tan poco el fútbol y la calidad de los jugadores ofensivos que los técnicos prefieren defender. Más fácil de trabajar y no perder los partidos. Diego Jiménez. Los delanteros tienen la pólvora mojada. Segundo, planteamiento defensivo de los equipos. No arriesgan por ahora. Bueno, a ver, Jorfrey Rivera, desde Buenaventura. Yo creo que es más falta de efectividad. Bueno, John Alexander Rincón. Hacen falta más goles, aunque lo han hecho bien, dice. Bueno, ataques muy regulares, dice Winston Forero. Andrés Sierra. Es un dato estadístico, pero la realidad es otra. En el fútbol colombiano no hay generación de fútbol. Y la definición, menos. Addoctrinan. Los delanteros que militan el fútbol colombiano no se caracterizan por su calidad ni precisión. David Lopera. Pésimos delanteros. Martín. Sobre esto hay que decir que hay entrenador de arqueros, entrenadores de sistemas defensivos, entrenadores de saques laterales, entrenadores de cobro de tiros libres. Pero fundamentar delanteros parece que no es una profesión. Yo por alguna vez por allá oí que Nelson Gallego había sido el único que había hecho producir fútbol ofensivo a Alex Comas. Pero no es habitual, Martín, que los delanteros tengan entrenador. Claro. Digamos que eso está en el ADN del jugador. Hemos tenido grandes goleadores, pero Argentina, Brasil tienen los mejores delanteros del mundo. Uruguay también, sin hablar de Europa, digamos. Porque practican un fútbol más eficaz, más punzante, más profundo. Lo hemos hablado antes. Colombia ha tenido como mentalidad, digamos, dar mucho circuloquio, mucho prolegómeno. Bueno. Como demasiados rodeos antes de rematar, antes de llegar a ser profundos. Y eso parece que los jugadores no lo hemos podido superar, ¿no? Jorge Eduardo Parra dice, la táctica de los equipos hoy se basa en no perder. La ganancia se la dejan a la suerte o al error. Pero lo primero es no perder. Y yo le diría, es que un técnico que pierde tres partidos prácticamente está a punto de perder el puesto. También hay que entenderlos a ellos, ¿no? Sí. Si no perdés, pues bueno, ahí estás. Ahora, nos escribe Andrés Velázquez, hablando de los jugadores lentos, dijo, Juan Román Riquel me picaba más un bocadillo, pero era un mago con el balón. Qué jugador, Dios mío santo. Qué jugador, por Dios. Por eso. Qué monstruosidad. Porque era lento. Qué marranera. Uf. Y se supo que Omar Pérez era suplente, estaba tapado ahí. Y el hombre también. Otro que dice, Octavio Pérez, el Chorrillano Palacios, un peruano que tuvo por ahí en el Cali. No, pero ese era, él no era tan lento, me parece, no, Chorrillano, que fue un, un, era un enganche, o no, un media punta y tenía gol, pero no me parecía como de, como tan cansino, no. Quiero agradecerle a Firulete este detalle. No sé a quién se le ocurrió la idea de reunir a ese de Francisco y a ese Peláez en un programa, pero que Dios le pague. Sí, muchas gracias, señor. Bueno, gracias por este, por este enjuague, por este remojo en agua helada. Otro me dice que Mayer Candelo, sí, también. Otro que el Nene Díaz. Mira que, sí, la gente recuerda esos jugadores que no necesitaban, no, tanto aspa bien. Pero el Nene Díaz te parecía de un trotar cancino que se veía lento, no me parece. Lo que pasa es que ese tipo de jugador, Martín, de pronto no necesitaba trotar ni correr porque tenían más sensibilidad en el pie y en el pase. Sí, pero el Nene, pero dentro de todo el Nene no era lento, me parece. No, pero por ejemplo, Mayer, Mayer sí era lento. Sí. Mayer daba vueltas y funcionaba. Otro recuerda a Dorian Zuluaga. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, Martín, uy, Martín, es que hay... Qué hermosas discusiones, ¿no? Con que se arman en este corrillo, en este corrillo futbolístico. Ve tan de malas ese muchacho, el Indio Ramírez, hombre, rotura de ligamento cruzado. Y además la justicia en Brasil sigue con el cuento del racismo, de lo que hizo él con un brasileño y tal. El equipo ha salido a defender al Indio Ramírez, pero le cayeron las dos. Mira, el partido Bahía-Fluminense se lesionó, ganó Fluminense 1-0 en Bahía, cruzado anterior con menisco, 8 meses. Hernán, al minuto 60 salió con mucho dolor. Él había encontrado, me parece, ahí como su ámbito, ¿no? Su entorno ideal, su buen contexto y le pasa esto, hombre. Lástima, lástima a este gran jugador zurdo colombiano que era de Nacional. Bueno, otro jugador colorado que estaba en el Cali y es de Cortulua. Y Cortulua volvió, lo se dio en préstamo. Pero ahora que estamos hablando del caso colombiano, escuchen este dato, este dato, sí, Martín, en la cabeza. Cristiano Ronaldo ha hecho 87 goles desde que está en el Juventus, ¿cierto? Muy bien. El Real Madrid, desde que se fue Cristiano Ronaldo, ha tenido por lo menos 10 atacantes. Sumando los goles que han hecho los 10, no alcanzan a los 87 de Cristiano. Hoy le sacaron ese dato a Florentino y se lo adornaron diciéndole, y usted se gastó 245 millones de euros buscando el reemplazante de Cristiano. Es decir, pierde por cara y por sello pierde. Qué bonito tema el que traes, de verdad, a compartir con toda la muchachada, ¿no? Con toda la hueste, con toda la meznada, con toda la tropa, toda la legión del programa. ¿Por qué lo digo? Porque, mira, los números son concluyentes, son contundentes. Entonces, observemos, Hazard costó 100 palos, en esta temporada 13 partidos jugados, 3 goles. Una asistencia, una risa, pues. Lo de Rodrigo, por ejemplo, fue un jugador que costó 45 millones siendo un juvenil de Santos. Vinicius lleva, en esta temporada, un gol, 6 asistencias. Muy triste. Lo de Vinicius, en esta temporada, lleva 3 goles, 2 asistencias. Este jugador costó 60 millones al Real Madrid. 45 fueron para el Flamengo y el resto a representantes. Y a negociar. A Corsarios y a Filibusteros. Y recordemos a Jovic, que ya se fue de 60 palos a préstamo en el Eintracht. Y en el Eintracht viene haciendo goles, pero en el Real Madrid tampoco pudo. Es decir, tenés toda la razón. Brahim Díaz también fue un problema. Mariano Díaz. No pasó mucho con Brahim Díaz. Asensio, ¿cuántos ha hecho? No, me imagino. No, muy poquitos. Y es que acaba de salir de una lesión, Hernán. Bueno, el único. Lleva uno. Uno porque venía de una lesión. Sí, Benzema. Este Martín, que es un solo jugador, haga 87 y a ese jugador lo traten de reemplazar. Y entre 10 delanteros no han sido capaces de hacer ni la mitad de los goles de este. Pero bueno, hombre, lo que es la superación, ¿no? En la tragedia de Chapecoense en Antioquia quedaron jugadores tres sobrevivientes. Dos quedaron impedidos de seguir en la actividad. Pero uno, Russell, sí volvió a jugar. Es más, siguió en el Chapecoense y logró que su equipo subiera a otra división. Pues bien, hoy lo transfirieron al cruceiro de Belo Horizonte. Russell. Luis, ¿sabes? Russell, un defensa, Hernán. Era, mira, 71 personas murieron en ese accidente tremendo. Sí. Y 77 iban en ese vuelo. El primero que encontraron fue a Russell. Exacto. Fue el primer sobreviviente que encontraron ahí. O sea, fue una suerte infinita la de Russell que ahora pasa a Cruceiro. Se estrelló, recordemos, en el Cerro El Gordo, ahí cerca Río Negro, al aeropuerto. Sí, señor. Y bueno, Russell va a Cruceiro. O sea, tiene, a ver, tiene 31 años, ¿no? Sí. Bueno. Russell tiene 31 años. No te vaya a dar por tomar un medicamento que se llama la CIMAG. No lo vas a tomar. Es diurético. Bonito tema. No, es diurético. No te haría mucho. Bonito tema. Bueno, no sé. Pero resulta que un arquero africano, él, André Onana, es africano, ¿no? Sí, de Camerún. De Ayas, de Holanda, dio doping y le acomodaron 12 meses de suspensión. Lo llamaron al buen tipo. Dieron, Onana, ¿qué le pasó? Dijo, no, es que yo tengo mi novia y ella toma un medicamento. Y yo en la noche creí que ese era el mío. Me lo tomé, un diurético. Y por ese dispositivo. ¿Pastilla? El cuento lo trató de arreglar Onana, pero la UEFA dijo, no, señor. Es, dio positivo, controla antidoping, 12 meses suspendido. Estoy en esta investigación. Estoy, atención. ¿Qué? Atención, gracias a la gente de Zarzal. ¿Qué pasó? Mira que Onana se sentía muy maluco, ¿no? En octubre, en un partido de Champions. Sí. Y en la CIMAG tiene furosemida, que es un diurético, para eliminar rápidamente alguna sustancia. O sea, que es un enmascarante, o puede serlo. No, es un lavador. Un lavador. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es prohibido. Claro. Es prohibido. Es una sustancia que podría enmascarar un dopaje. Pero, o sea, pero que, mira, este medicamento es que es para controlar la hipertensión. Sí, es cierto. Bueno, la hipertensión. Ya volverá Martín. Mientras, les quiero contar que San Paoli, el técnico que actualmente está en el Atlético Mineiro, probablemente pasa al Marsella de Francia, que acaba de despedir al portugués Villas Boas. Eso allá, más se demora en salir uno cuando vuelve el otro. Martín, ¿no volviste? Señor. Ah. Sí, 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 no. Yo pensé que te habías ido por el diurético, al baño. No, ¿sabes qué pasa? No, no, te estaba comentando, no sé si quedó claro. Que sí, que él toma, toma un medicamento que es un lavador. Es decir, saca al otro del organismo. Es un enmascarante. ¿Cierto? Es un medicamento para controlar la hipertensión. Te voy a dar, ya que me pusiste a hablar, te voy a dar un dato. Ya. La atropina, atropina, es el único medicamento que saca del cuerpo una contaminación con fósforo. El tipo se envenena con una sustancia de fósforo que se usa mucho, por ejemplo, en la agricultura. Y entonces, la única manera de sacar al tipo de ese envenenamiento es poniéndole atropina para que lo saque. O sea, es como un sustractor. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Qué bonito hablar de antídotos contra la mordedura de serpiente, de culebra. No, no, tampoco. Es uno de mis temas preferidos. Te cuento que, oiga, esos equipos del sur sí son los machos para vender. El Sao Paulo le sacó 13 millones de dólares al Cincinnati de la MLS por Brenner. Y creo que River también le sacó una plata a la MLS por un jugador, Martín. Sí, mira, Brenner, jugador del Sao Paulo, va al Cincinnati, un delantero, 21 años, la gran joya del Sao Paulo. 15 millones de dólares, por Dios santo. El 15 millones, tengo estos datos que me envían de la Paila. Y entonces, mira, el Arsenal lo está observando, ve. Bueno. Hizo una gran dupla con Luciano. Brenner lleva 20 goles esta temporada. Es número 9, él es derecho. Es parecido a Gabriel Jesús. Y ya para ir terminando, el dueño del Cincinnati llama Carl Lindner. Bueno, pero. Dueño del American Financial Group. Prestan servicios financieros y seguros. Y bueno, tiene una empresa gigantesca. El dueño llama así Lindner del Cincinnati y pone la plata. Bueno, y ese Sosa va para el Atlanta, Atlanta City, ¿no es? Atlanta United. Sí, señor. Santiago Sosa. Ese es de Argentina y también creo que le sacaron un billete largo. Seis millones de dólares. Seis millones de dólares para el Atlanta United, equipo del gringo Jense, que está de director técnico, era de Vélez, ¿te acordás? Juegan muy bien sus equipos. Por el 70% de sus derechos económicos. 30% quedan para River, 21 años, volante central. O bueno, es muy polivalente, pero es un volante, digamos, mixto también puede ser. Mucha dinámica tiene. Y otro que vuelve de Arabias, creo, es Piti, Piti Martínez, vuelve a la MLS. Atención. ¿Qué pasó? Alerta, alarma, alarma. Estoy viendo unas declaraciones acá. Espérate, estoy viendo acá una cosa de Piti Martínez porque quiero saber. ¿Qué tal es? Sí, no, porque mira Hernán, hay algo. Es que Piti, Piti, dice que él está feliz en Riad. Entonces, ¿qué se quede? Me estoy viendo eso, no sé, esto, esto, a ver, ¿qué es esta información, amigos? O sea, es un poco confusa, un poco revuelta. Martín, no has entrado en el cuento de esos empresarios todavía, hombre. Es una información viscosa. Por favor, amigos, un poco de seriedad ante esta situación. Bueno, espérate que me encontré, este sí se tiene fe, 40 años cumple este mes el chupete suazo. Ah, sí. El chupete es, ¿no? Sí, el chupete, claro, el delantero chileno. Chileno. Cuarenta años. Está en la Serena. Él había jugado en una primera vez de Chile, porque él estuvo mucho tiempo en México. Pues yo creí que estaba retirado, ¿no? Que va, se acaban de hacer el contrato y seguir en la Serena el chupete suazo. A ese suazo le fue muy bien en Colo-Colo, ¿no? Sí. Él fue tremendo ahí. Yo me acuerdo que él también estuvo en Zaragoza y en Monterrey, en México. Y le fue bien ahí. Sí. Mira, menos mal no tenemos que ir a Europa. Ahorita en marzo hay partidos de la Liga de Campeones, ¿no es cierto? Y entiendo que el Liverpool tiene que visitar a Leipzig, así se dice, ¿no? La Alemania. Sí, señor. Gracias. Cómo no. Antigua Alemania Oriental. Entonces, está cerrado. Es decir, en Alemania no reciben a ninguna persona que venga de la Gran Bretaña. Llámese Inglaterra, Escocia, Irlanda, país de Gales. Ninguno. Entonces, Liverpool pidió como una exención. Hombre, mire, una exención que es que... Exención. Es que nosotros vamos a ir. Sí. Nada. No puede. Entonces, la UEFA, Martín, no sabe qué hacer. Si declarar derrota, que sería injusta, de Leipzig porque no se puede presentar el rival. Hacer el partido en campo neutral. Pero lo que más teme la UEFA, Martín, es que este tema del coronavirus se le puede volver un problema porque habrá ciudades y países que no van a aceptar la llegada de delegaciones de otro país. Claro, claro, no, ese tema va a ver qué pasa porque pronto van a buscar esta cancha neutral. Es una, digamos que pueden decir, cualquiera puede decir que es una severidad excesiva pues en los métodos correctivos y además como de cautela ante la acechanza de las andanadas del coronavirus que pueden venir de Inglaterra. Lo entiendo así, Hernán, lo entiendo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si encuentran la cancha neutral de este partido porque ya casi empieza la Champions. Recordemos que el 16 de febrero va a haber unos partidos, una locura, una locura, Hernán. Ese mismo martes 16 va a jugar Barcelona PSG. Bueno, dormí, dormí tranquilo. Por todos los juguetes, una locura. Por favor, Martín, rápidamente, partidos para recomendar en el fin de semana, ¿tenemos o no? Oye, sí, sí, claro, que de verdad que rico poderle recomendar estos deliciosos platillos, estos manjares. Sí. Veamos, mira este partido, Atalanta-Torino el sábado a las 9 de la mañana. No, no está bueno, está una marranada completa y es una falta de respeto con el ser humano. Bueno, Aston Villa-Arsenal a las 7 y media de la mañana, mañana mismo. A las 6 estoy listo, bañado, peinado, acicalado, encorbatado. Veo ese partido es para verlo con corbatín y en manga sisa. Bueno, Manchester United-Everton a las 3 de la tarde, mañana. Yo, bueno, siga. Mira, Hernán, ¿estás oyendo esta locura? Manchester United-Everton con James, James va. Tengo a Juan Guillermo Cuadrado jugando con Juventus, mañana. Sí, señor, contra Roma. Contra Roma, partidazo a las 12 del día. Bueno, Elche, bueno, Elche Villarreal no tanto. David Espina está ajeno a Nápoles. Sí. Mina y James, uy, Manchester, Everton, Mardín. Es el que te estaba diciendo. A las 3, uy, está bueno. ¿Cómo? Bueno, no. Eso es una falta de desinteresis y de coherencia, de consistencia. Bueno. Realmente perderse un partido de ese tamaño. Es una falta de respeto con la humanidad. Bueno, veamos. Sí. Veamos Tottenham el domingo. Tottenham, West Bromwich, Albion. A mí me encanta ver al Tottenham. Me fascina también ver al Liverpool contra el City. Liverpool, Manchester City. No, que es esta falta de respeto. Ponerme cuidado. No, que es este insulto, hombre. Ya todo lo que se me quedó. Que es esta abominación, hombre, por Dios. Esos son de nuestros contra la gente. Por Dios, que es este partido tan marranero. Para, hombre. Que es que el tiempo se acabó, Martín. El día que, ya sabes, Sarmiento nos llame, nos van a dar dos horas. Uy, no, 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 hombre. ¿Qué pasa? Bueno. Estos días hablamos de Néstor Humberto y también, no sé. Bueno, tranquilo. No fue muy agradable. No, pero es que, ¿de quién está? Ve. Es que está. Qué tristeza. Yami, buenas tardes. Qué pena, hombre. Yami. Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ustedes. No, que vi muy preocupados. ¿Cómo te va? ¿Por qué? Contame cuáles son tus especificaciones. Tus penas. No, mentiras, mentiras. No, la estamos pasando delicioso. Realmente ha sido un momento exquisito. Qué bonito. Qué bonito momento. Qué buenos coloquios. Qué buenos corrillos se armaron. Sí. Qué buenos rumores. Esto se puede convertir en lo que vos llamas un circunloquio, un trolegómeno para el programa que sigue, que es la hora del regreso. Exactamente. Exactamente. Don Hernán, me pareció muy curioso, pero a la vez aprendo cuando ustedes se ponen en el papel de profesor de química. Siempre lo escucho hablar de deportes y no de su profesión. Es cierto. Y cuando habla con tal propiedad de cómo eliminar el fósforo del cuerpo, pues obviamente aprendo de... La tropina. Bueno, dices. Y es tu hobby, ¿no, Yamit? Yamit le encanta la contabilidad y la química como sus pasatiempos. ¿La contabilidad? Me encanta. Así como al señor Sarmiento le gusta mucho la contabilidad que debe la ver. La diferencia pues es de varios billones de pesos entre las cuentas de él y las mías, es cierto. Sí, pero es una... El man, los domingos a las seis de la mañana, ese man lee cuentas, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, los rendimientos... No, 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 no. No, pero digamos que Yamit también tiene como esa afición, ¿no? Como los números. No, yo realizar cuentas un domingo a las seis de la mañana, pues si no, porque me deprimo, Martín, yo no tengo la misma platica en caja que el señor que mencionas. Claro, pero eso dicen, pues. Martín quiere invitarlos para que se queden con nosotros esta tarde. Julián Capera y Javier Sánchez asumen la antorcha de los deportes en la hora de regreso, don Hernán. Sí. Encuentros de los cuales debemos estar pendientes del resto de la tarde. A ver. Uy, dígame usted. No, por ejemplo, ellos van a dar seguramente, oficialmente, el calendario de Copa Libertadores para equipos colombianos. Y, bueno, sobre la americana ya dimos alguna pista, pero para conformar todo. Pero, ¿cómo le parece, Yamit, que el ministro de Deporte da a entender en una declaración? Debe haber algún problema con la quisquillosa alcaldesa de Bogotá. Porque dice que si Bogotá no presta el estadio para la Copa América, entonces se va para otro lado. Sí, pero ya sabe usted que a veces entre el gobierno central y el gobierno distrital en principio hay declaraciones que pueden prestarse para malos entendidos, pero después conversan cara a cara y arreglan sus diferencias. Confiemos en que este sea el caso también para que el torneo salga como merece. Claro, se tienen como tirria, como dicen en Bogotá, una cierta tirria. Sí, pues finalmente son tendencias ideológicas distintas y como este país vive en campaña, entonces ya sabe usted que cada quien jala para su lado. Quiero invitarlos esta tarde a que se queden con nosotros. Hablaremos de varios temas deportivos. Tendremos invitados deportivos, también de temas ambientales y artísticos. Planes para el fin de semana porque hoy es viernes. Y le pondremos la antena al asunto del portal MiVacuna. A ver qué tanto anticipa el gobierno de cómo va a funcionar esa aplicación en la cual Martín y Hernán pueden ir pidiendo su ficho para la vacuna. Claro que sí, claro que sí. Ojalá que se puedan discurrir todos los procedimientos más nutritivos. Uso, ve Martín, uso ya una palabra que hace rato no dijeron. Yo la he ido a los abuelos. Pide el ficho. Los abuelitos. Un saludo a todos los abuelitos del Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos. Pero lo más importante es que pueden y deben seguir aquí en la W. Llega don Yamil Palacio, su gente, sus historias, sus noticias. Muchas gracias.